Música 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 Bueno, hoy hoy estamos despidiendo a un abuelito, digamos, de la divulgación de la ciencia en la ciudad de Medellín, que es el proyector automecánico del planetario de Medellín. Ese proyector vio pasar a miles de niños bajo la cúpula y los desentretuvo y los inició en la astronomía y por ejemplo, nosotros los queremos mucho. Algunos de esos niños éramos nosotros, que ahora somos profesionales y queremos el planetario y lo estamos cuidando y estamos tratando de que salga adelante. Pero bueno, como todo en la vida, pues hay que digamos, reemplazar a los que salen y traer, digamos, sangre nueva. En el caso del planetario, pues el parque tiene ideas, el parque exploradío tiene ideas espectaculares en relación con qué va a reemplazar a este abuelito. Yo creo que por esa misma razón estamos también, tenemos que estar muy contentos. Les pedimos algo que queremos mucho, pero saludamos pues con alegría, digamos, la llegada de nueva tecnología. Esperamos que llegue un proyector, por ejemplo, con una, digamos, capaz de una versatilidad mayor. Este proyector sólo será capaz de proyectar estrellas y planetas. En cambio, el proyector que viene, además de proyectar estrellas y planetas, va a ser capaz de proyectar películas, capaz de proyectar un montón de otras cosas. Es cierto, y esto hay que admitirlo, que la calidad no va a ser la misma, el cielo que vamos a ver con el nuevo proyector, que no va a ser exactamente el mismo cielo que, digamos, con el proyector antiguo, pero yo estoy seguro y lo he vivido, que la experiencia completa de tener, además de la necesidad de los planetas, muchas otras cosas, digamos, vale la pena. Bueno, no, me pareció muy, pues, es como muy bacano el hecho de que haya despedido el proyecto de esa manera, porque es un elemento, pues, como histórico de acá de la ciudad. Igual yo cuando era pequeño, me acuerdo que alguna vez vine acá a una proyección y, pues, es muy nostálgico ver cómo se va a ir, pues, eso, y va a traer algo nuevo, pues, pero muy, muy bacana la despedida, pues, que hicieron y muy impresionante, pues, como siempre el proyecto. Me pareció muy chévere el concierto. Hola, me encanta mucho el proyecto de las estrellas, profundo la música clásica, muy bacano, pero es medio evo. Una época sin luz, así tranquilo, hay pensamientos, disfrutando el universo. ¿Hace cuánto vienes al planetario? Ya como desde 15 años, desde 15 años. ¿Y qué sentiste al despedir ya? Ya esto no se va a volver a ver. Mi tristeza, la patria, alegría, porque va a llegar otro proyecto mejor, más recibido la resolución. Es una cántara mucho, porque en diciembre, una cántara inaugurada también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!